...las mujeres aliadas a otras mujeres y eso no cabe duda, que bueno, de los hechos que denuncié sobre mi agresor Edgar Salomón Escorza y de una rueda de precios a la gente explican donde también han llamado a los medios de comunicación de mi municipio que dejen de ser medios que tapen agresores, medios misóginos y que ojalá dejen de revictimizar a las mujeres que denuncian y por favor se metan en temas de perspectiva de género porque ya no es posible que tengamos medios que defiendan a los agresores, llevan las víctimas, las mentirosas y las que no nos quieren creer. Y también quiero decirles que hablando del respaldo, quiero agradecer también a la Presidenta Municipal de San Martín de Exmelucan.